Pequeño, Pequeño Jesús, Jesús, que bonito ve, Jesús, Jesús, neno de Belén, Jesús, Jesús, que bonito ve. Peque niño, peque niño, me va a morir, me va a morir, me va a chingir, peque niño, peque niño, peque niño, me va a morir, Jesús, me va a morir. Jesús, Jesús, neno de Belén, Jesús, Jesús, que bonito ve, Jesús, Jesús, que bonito ve, Jesús, Jesús, que bonito ve. Aru, 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 me va a morir. Dentro de las callas hay un venido, gran cerrosín nos queda primor. Dentro de las callas hay un venido, gran cerrosín nos queda primor. Arun, 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 armón, arun, armón. Odo y maelo de cooperación, ecoanes los láteos ya prínjados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!